El arribo de turistas continúa en Acapulco y es notorio en las playas del puerto, donde chicos y grandes se divierten y pasan un rato agradable. Tal es el caso de la familia Santana, originarios de Cuernavaca, quienes plenaron su visita desde mitad de 2023. Muy bien, está muy tranquilo. Que se animen a venir, que apoyen para que vuelva a resurgir en Acapulco. Sandra es acompañada por su esposo Joaquín, quien comenta que la atención ha sido óptima, el viaje tranquilo y la estadía en este destino de playa. Que vengan, ahora sí que está tranquilo el mar, las calles están tranquilas, las casetas nos están cobrando ahorita, hay que aprovechar. Y ahora sí que apoyemos de nuevo Acapulco. La familia Santana regresa a pasar el año nuevo en el puerto. La familia Santana regresará a pasar el año nuevo en el puerto y disfrutará la gala de pirotecnia que se realiza en la bahía cada fin de año. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!